Buenos días, jóvenes lectores. Bienvenidos a nuestro rincón virtual de lectura. Les saluda Miss Maricielo, su profesora de lectura. Pues bien, chicos, continuando con nuestra obra Bobby y otros relatos de Isaac Asimov, el día de hoy tenemos algo muy interesante, así que abran sus obras en estas páginas siguientes, que están al comienzo de la obra. Están en romano los números. 16, 17 y 18. ¿Ok? Al comienzo de las obras, de la obra. ¿Ya están ahí? Pues bien, en la parte de abajo de la página 16 dice, esta selección, Bobby. Así que el día de hoy vamos a hablar, va a ser una breve introducción acerca de lo que trata el relato de Bobby. Así que, por favor, van a continuar la lectura con él. Pues bien, empezamos. Bobby es el primer relato de robots que publicó Asimov. Y lo escribió en mayo de 1939. Y en cuanto lo acabó, se lo entregó a John Campbell para que lo publicara en Astounding Science Fiction. Campbell lo desechó, alegando, entre otras razones, que el final de la historia era flojo. Por la misma época, otras revistas rechazaron el relato, que al final se publicó en marzo de 1940 en Super Science Stories con el título de Extraño Compañero de Juego, que no era de la grado de Asimov. Estamos en la siguiente página, chicos. Páginas de serie. En 1950, Asimov escribió Robin al integrarlo en su libro de relatos, Yo, Bogot. Esto de acá, chicos, es la versión, la portada original, ¿no? Del libro que primero estuvo en inglés. I, Bogot, Yo, Bogot. En la nueva versión, que es la que recoge el presente volumen, aparece puntualmente la psicóloga Susan Calder. Ella es la psicóloga, Susan Calder. El personaje no desempeña una función relevante en el relato, pero Asimov incorporó porque Susan Calderon ejerce como narradora en el resto de Yo, Bogot. Bueno, ahora sí, empezando con Robby, ¿sí? Con lo que van a leer ustedes después. Robby cuenta la historia de la familia Weston. George, Grace y su hija Gloria. Aquí están George, el papá, Grace y la hija Gloria. Y ocurre en el año 1998, que constituía un futuro muy lejano cuando Asimov creó ese cuento. Su cuento. A Gloria, que tiene ocho años, le han comprado un robot para que sea su compañero de juego. Y la muchacha le pone el nombre de Robby. En Robby aparece ya la semilla de las tres leyes que Asimov redactaría poco después. Entonces, Robby no puede hablar, aunque tiene conciencia e incluso tiene sentimientos. De hecho, en un momento el narrador dice que se sintió herido. Que se sintió herido. Por otro lado, Asimov trata a Robby como si fuera un animal doméstico. En general, el objetivo del relato, de este relato de Robby, no es proporcionar datos sobre el diseño de los robots. Claro, chicos, este cuento, este relato de Robby, no es como que un manual de uso de los robots. No. ¿Cuál es el propósito por lo cual Asimov escribió Robby? Pues, difundir la idea de que los robots son inofensivos y son útiles. El temor a los robots queda encarnado en Grace, la madre de la pequeña Gloria, una mujer dominante y temperamental que está convencida de que Robby es una máquina horrible. Esta mujer que ven aquí es Grace, la mamá de Gloria, y él de aquí es George, su esposo. Bueno. Entonces, Grace piensa que Robby es una máquina horrible. Su temor es irracional y se basa en la creencia común de que los robots pueden transformarse y atacar a las personas. Pero, sobre todo, a Grace le incomoda que sus vecinos puedan criticarla por haber dejado a su hija al cuidado de una máquina. En realidad, tenemos la impresión, chicos, de que Grace se vuelve contra el robot para ocultar sus propios defectos como madre. En todo caso, las opiniones de la señora Grace chocan contra las opiniones del señor George. Que es un hombre racional que, al igual que el autor Asimov, opina que el robot no tiene más remedio que ser fiel, cariñoso y amable. Como podemos ver ahí, ¿no? Es una máquina hecha para eso. Es más de lo que se pueda decir de un ser humano. Pues bien, ahora bien, George tiene un carácter débil y no consigue mantenerse firme en su postura. ¿Pero será todo el tiempo así? ¿Será que siempre la señora Grace va a vivir despreciando a Robby y pensando que es una máquina horrible? O en un momento dejará de ser eso. Mmm, ¿qué sucederá, chicos? Para eso, tienen que leer su obra. Así que, pues bien, chicos, entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos hablado acerca de lo que trata Robby. Pues bien, chicos, nos estamos viendo pronto en el siguiente video. Cuídense mucho. Hasta pronto. Adiós.